Las donas, postre delicioso del que seguro más de alguna vez en la vida has probado, es muy popular en todo el mundo, y México no es la excepción. Con una gran variedad de sabores y opciones, las donas se han convertido en un postre icónico en la cultura mexicana, desde las tradicionales donas de azúcar y canela hasta las más modernas y elaboradas. Las donas son un elemento esencial en las panaderías, pastelerías y tiendas de conveniencia en todo el país. Pero estas tienen una interesante historia, así como una ya gran tradición en nuestro país, o de sobrarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el sabroso placer de traerles el día de hoy, la historia de las donas en México. 12 cosas que quizás no sabías sobre ellas. Las donas, este delicioso pan dulce que conocemos hoy en día y que le encontramos prácticamente en todas las tiendas y panaderías del país, en el pasado no se llamaba como tal, sino se les decía pasteles aceitosos, o Likwek, esto debido a que se freían en grasa de puerco. Fueron los inmigrantes holandeses quienes desde el siglo XVII ya las preparaban en Europa, y fueron quienes las introdujeron primero en los Estados Unidos. Estas aún no tenían su característica forma, sino que eran bolas dulces. En el año de 1847, luego de que la madre de un marinero llamado Hanson Gregory en los Estados Unidos le cocinara unas bolitas dulces, y las cuales a pesar de lo delicioso que eran, la masa nunca se cocía completamente, ya que estas bolas dulces se tenían que retirar muy rápido del fuego antes de que se quemaran, lo que originaba que partes de la misma quedaran crudas. Es por tal razón que Gregory, cansado de que el centro de las bolitas dulces quedaran crudas que buscó perfeccionar la obra de su madre. El marinero ideó hacerle en la parte central de la masa un agujero. Para ello empleó la tapa de un pimentero. Con esto logró que todo el panecillo quedara cocinado completamente y en menos cantidad de tiempo. En México, a pesar de que las donas tenían ya una larga historia alrededor del mundo, no llegaron a nuestro país sino hasta ya bastante tarde. Estas no se hicieron populares en nuestro país sino hasta la década de los años de 1950, cuando las cadenas de comida rápida estadounidenses comenzaron a expandirse en el país, en particular la cadena Dunkin' Donuts, y la cual abrió sus primeras tiendas en México en el año de 1972, y la cual popularizó a este pan que rápidamente fue imitado por muchas panaderías y pastelerías a lo largo y ancho del país. Panaderías que hoy ofrecen una amplia variedad de donas, desde las clásicas cubiertas de azúcar hasta las más extravagantes con rellenos de crema y glaseados de colores brillantes. Las donas son especialmente populares como un desayuno o merienda rápida, y se pueden encontrar casi en cualquier tienda de conveniencia o supermercado en todo el país. Existen dos tipos básicos de donas, las de levadura y las de pastel. La masa para las donas de pastel se fríen en aceite hirviendo. Estas tienen muchas formas y se fríen por minuto y medio. Estas tienen texturas y formas diferentes, ya sea azucaradas o bañadas con glaseado. Las donas de levadura son más tardadas en su elaboración para mezclar la masa, ya que ésta debe dejarse reposar. Estas pueden ser alargadas, enrolladas o las típicas con azúcar normal, canela y azúcar glas. Las llamadas Bismarck se consideran donas, aunque no poseen el orificio del medio, pero están fritas y su masa es la misma que para las donas de levadura. Las Bismarck son rellenos y cubiertos tradicionalmente de azúcar glas o algún tipo de glaseado saborizado. A continuación les presento algunos datos sobre las donas que quizá no conocías. 1. La dona más grande del mundo fue hecha en Nueva York a principios de 1993, pesando un total de 1.7 toneladas y teniendo 5 metros y medio de diámetro. 2. Se estima que al año se elaboran más de 30.000 millones de donas a nivel mundial. 3. Su versatilidad ha permitido que sus coberturas sean completamente diferentes y originales. Incluso han hecho donas con wasabi. 4. La dona más cara del mundo hasta ahora fue creada por un filipino. John de la Cruz creó The Golden Crystal Donut, misma que se prepara con harina de uve, la cual solo se encuentra en Filipinas, mantequilla, agua, azúcar, champán y su ingrediente que la hace más costosa, oro de 24 kilates. Su costo de cada una es de 1.000 dólares. 5. Las donas comerciales más caras del mundo es la dona de lujo cebra, la cual se vende en una pastelería de Nueva York en los Estados Unidos por 100 dólares cada una. 6. En Japón las donas a menudo se elaboran con sabores exóticos, como por ejemplo té verde, algas marinas, salsa de soya, ramen, wasabi e incluso sake. 7. El récord mundial registrado del mayor número de donas consumidas está en manos de Joey Cheson, quien consumió 55 donas en 8 minutos. 8. El nombre dona en español o dono en inglés originalmente se le conocía como Holy Quake en Holanda. No obstante, con el tiempo eligieron el término que significa pan de nuez, dognut, pues consideraban que sonaba más atractivo que el original que significaba pan aceitoso. Con el tiempo se simplificó a donut y en México y los países de habla hispana, donut. 9. Estados Unidos es el principal productor en el mundo de donas, aunque no es su principal consumidor. Este puesto lo tiene Canadá con un promedio de 30 donas por persona al año. 10. La relación entre las donas y los policías se popularizó por la televisión, pues se dice que en la década de los años 40 los locales de donas eran los únicos abiertos hasta altas horas de la noche. Además, empresas como 7-Eleven y otras de su tipo idearon la estrategia de ofrecer café y donas gratis a los cuerpos policíacos. Esto como agradecimiento a su labor, pero también para que estos locales contaran con una presencia policíaca más continua, lo cual les ha funcionado. 11. En algunas partes de México las donas se comen tradicionalmente en el Día de Muertos, como parte de las ofrendas o altares que se instalan para honrar a los seres queridos fallecidos. 12. Las panaderías y cafés en nuestro país a menudo ofrecen una variedad de sabores que no se venden en otros lugares, tales como dulce de leche, chocolate y guayaba. Incluso se han creado versiones saladas de la tradicional dona dulce, como el llamado tacodona, el cual está relleno de carne y verduras. 13. Existe una dona callejera popular en el país, conocida como donas de la calle o donitas, las cuales son minidonas recién fritas que venden los vendedores ambulantes, aunque también existen empresas que las han fabricado desde hace décadas en locales formales. 14. Sobre empresas establecidas en la Ciudad de México hay una popular tienda de donas llamada Donas Donuts, y la cual ha estado sirviendo donas frescas hechas a mano desde el año de 1967. Asimismo, en la ciudad de Guadalajara se encuentra establecida Nieves Fiestas, ubicada en el centro de aquella ciudad y que desde el año de 1947 ofrece este delicioso aperitivo bajo el nombre de donitas, cuyo olor, dulce y canela, incluso por varias décadas fue asociado con aquella ciudad, puesto que éste era claramente perceptible en aquella zona. 15. Muchos países celebran de alguna forma, ya sea oficial o no oficialmente, el Día Nacional de la Dona. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda lo hacen el primer viernes de junio, el Reino Unido el 20 de mayo, Filipinas el 1 de junio, Alemania en el mes de mayo a través de un festival, Polonia el 4 de septiembre, España el 16 de septiembre. Nuestro país, México, también tiene su propio Día Nacional de la Dona, y este es el 14 de noviembre de cada año, el cual va acompañado de descuentos y promociones en donas en las panaderías y cafeterías participantes de esta celebración. En la actualidad, el consumo de donas en México se ha visto influenciado por la cultura de los alimentos rápidos y la moda de los postres y alimentos indulgentes. No obstante, hablando nutricionalmente de ellas, en general, una dona típica de tamaño promedio contiene alrededor de 250 a 300 calorías, de 12 a 15 gramos de grasa, de 25 a 30 gramos de carbohidratos y de 10 a 15 gramos de azúcar. Además, éstas suelen contener aditivos como conservantes, emulsionantes y colorantes, por lo que éstas, hablando nutricionalmente, no son una buena fuente de vitaminas, minerales o fibra dietética, las cuales son esenciales para una dieta saludable, por lo que es recomendable limitar el consumo de ellas y optar por alimentos más nutritivos. No obstante, creo que al alma de vez en cuando hay que consentirla, porque si se desea disfrutar de una dona, es importante moderar el tamaño de la porción y elegir, si es posible, opciones con menos azúcares y grasas saturadas. Algunas panaderías y tiendas de alimentos ofrecen donas hechas con ingredientes más saludables, como harina integral, frutas y nueces, los cuales pueden ser una mejor opción, pues como siempre, el secreto de una buena salud casi siempre se encontrará en la calidad de los ingredientes, así como la cantidad de los alimentos que consumimos. Ya que si bien las donas no son una fuente significativa de nutrientes esenciales, se pueden disfrutar ocasionalmente como un regalo por algún motivo especial, pues como dicen por ahí, la dona es prácticamente una ensalada de placer. Gracias. 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 Gracias.